Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Esto, bueno, si no lo conoceréis todos, es la segunda parte de OutRun. Hola a todos microjubones, y bienvenidos a una edición más de este programa, pero primero de todo, felices fiestas. Primeramente nos vamos a ir con Brácula y su Ninja Spirit para Anstra CPC. Seguidamente viajaremos a tierras salvajes del oeste americano, para encontrarnos con The Legend of Billy the Kid de Commodore Amiga. No podía faltar en nuestro programa de hoy, una dosis de guerra, de la mano de Brácula y su almirante Grafis Pit, de Astra CPC. Y para terminar revisaremos un juego mítico de Capcom para Super Nintendo, a la di. ¡Arrancamos! Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de microjubones. Soy Brácula y ante todo os quería desear felices fiestas a todos. Y que sé que hay mucha gente que nos está viendo y que está pasando dificultades por esta puta crisis que dicen que ha pasado, pero que realmente no ha pasado. Y que estamos jodidos, no hay que echar las campanas al bolo, estamos jodidos, que cojones. Y que hay gente que lo está pasando mal. Y que si este ratillo os olvidéis un poco de esos problemillas, pues yo me daré por satisfecho, la verdad. Hoy os tengo un juego de Asta en CPC. De Asta en CPC es una conversión del mítico Ninja Spirit, Saigo no Nindu. ¿Por qué sé que se llama Saigo no Nindu en japonés? Digo yo que sé japonés. Por el maestro Saigo, lo comentó en un podcast, Saigo no Nindu viene de Ninja Spirit. Comentar que está comercializado Activision para varios sistemas. Yo conozco este, la de Spectrum. Esta la tuve yo en su época. La compré en la mítica telejuegos, 595 pesetas. La perdí, como muchas cosas he perdido del tema de los videojuegos, he perdido muchísimas cosas. Y ahora la he querido recuperar. Este juego se diferencia bastante de la versión de máquina recreativa. Primero por las limitaciones típicas de la máquina. No se puede comparar. Y que es más asequible esta compresión, es mucho más asequible que la máquina de IRE. Yo la máquina la conocí en su día. La jugué en su día. Mucha gente cuando dice, yo lo jugué en su día. Yo lo jugué pero como que no la jugué. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque esta máquina era la típica que hay un montón de ellas. Por lo decir, la mayoría se comía la moneda. Pero se comía la moneda en 0, entonces no merecía la pena echársela. Yo, por ejemplo, cuando iba por ahí con mi padre a tomar el vermouth y le decía, pues, Ninja Spirit, déjame una monedilla. Pues, la primera vez que eché, como un mongle, cojo el cholas 25 pelas y duro 0,0. Llego a mi padre y le digo, oye, dame otra moneda. Y me dice, vete a tomar el polvo del saco. O sea, de otras maneras, pero me lo dijo así. Entonces ahí empiezas a seleccionar y ya ves que aunque la máquina es muy buena, es muy atrayente. Dices, esos 25 pesetas no las voy a amortizar para nada. Entonces, yo este juego me hice con él de la mítica telejuegos. Ya en el año, me parece que es el año 90, 91, ya telejuegos ahí tenía unas páginas en micromanía enormes que ya liquidaba bastante. O sea, tenía, o sea, 395 a 595. Yo me hice con varios juegos, porque luego había lotes, no me acuerdo que si pedías 10 salía baratísimo. Tampoco, yo tampoco tenía la sensación aquella, sí que se olía la tostada cuando tú leías, pues, micromanía y tal, y vas viendo que la amiga y otros sistemas se van cobrando a fuerza. Tampoco pensabas que, joder, que ese sistema que te ha acompañado desde la niñez, pues, iba a acabar como iba a acabar, que todo se acaba, como acabó la amiga, como acabó la Play, o como acabó la Mega Drive, o como acabó estos sistemas. Entonces, nada, comentar que, como he dicho, yo me la pasé en su día bastante, y ahora, pues, fíjate, si me dices, bueno, ¿cuántas fases tienen? Pues no me acuerdo. Sinceramente, ¿para qué os voy a mentir? No recuerdo las fases que tenía. Lo que he comentado es bastante asequible, vamos a ver cómo es el juego, que no está nada mal, no está nada mal, no es para nada una mala conversión, y muy disfrutable. Pues, le vamos a dar al Play, y aquí vemos, pues, creo que tenemos la musiquilla, con modo 0, 16 colores a tope hay, y primera vida a tomar por el saco, por gañar. Yo os voy a recomendar este arma, porque, básicamente, para mí es la mejor, vamos. Ahí tenemos las típicas sombras, sólo sale una, porque, claro, lógicamente el sistema... Luego me acuerdo que en la máquina recreativa aparecía un tío por el suelo, y tal, aquí totalmente lo omiten. Yo no sé si en otras conversiones aparece. Vemos que tiene musiquilla en game. También, pues, lógicamente, es un poquito más lento, pero es totalmente jugable. Yo creo que es una conversión bastante digna y muy buena. Como he dicho, pues, ya... Yo sí que me... Lo que me recuerdo es que salía una estatua muy grande, que es la que sale en el primer nivel, que es la que sale en la portada del... Vea. ¡Oh! Un nomad de milagro. En la portada del juego... Este juego venía en caja de cartón, una caja de cartón muy churiflera, muy débil. La verdad que se partió enseguida, porque las cajas españolas, las de cartón, eran penosas. Sin embargo, yo he pedido productos de Inglaterra para Spectrum, y esas cajas son... Vamos, es cartón durísimo. Le das a uno en la cara y le matas con el cartón. Luego, el segundo nivel había como un tío en un bosque y tal, que eso también se respeta. Y otra cosa que me acuerde, era un tío en un cubito. Eran dos cubiletes que tenías que tener cuidado que te ponían a aplastar. Y eso viene reflejado. Aquí también. Decir que lo estoy jugando en el emulador. El emulador del WinApe, el del monete. Decir que... Yo este juego, le he estado jugando... En Amstam CPC... Original, y no le hace justicia. Se ve muchísimo mejor en el Amstam por RGB que en el emulador. Nada, hemos empezado mal la partida y mal la vamos a acabar. A ver... Aquí, claro, en cuanto te quitan... En cuanto te quitan los ítems, a tomar por saco. Gastaremos otro crédito. Fuera. Aquí, en cuanto te quitan... Te quitan el ítem que es de... Que sale las tres. A tomar por saco. Gastaremos otro crédito. Y vamos a ver si se nos da un poquito mejor. Porque voy a parecer un Manta. Ya digo que... Que esta versión... Es bastante asequible. Es bastante asequible. Lo único... Pues... Al tiempo de no jugar... Etc. Es que no sale ningún Power Up. Es que no sale ningún Power Up. Menudo palo. Por lo menos si nos daría la sombra... O... 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 El arma triple... Pero es que nada de nada. El arma final... Ah... Justo. Nos da otra vez... Pues aquí en el vídeo estoy quedando un puto paquete No sé repetir los vídeos mucho O sea que esto va a quedar así Porque además Esta es la puta realidad Es un juego que no toca hacer No he tocado hace muchos años Y es lo que pasa Cuando un juego no le tocas Durante muchos años Pues pasa lo que pasa Vemos ahora que si llevas bien el hilo de los ítems Pues el juego se hace bastante más fácil Aquí vamos a ver al enemigo de la primera fase Ok Vale, y aquí va a salir El enemigo de la primera fase Es bastante sencillito Y vamos, vemos Hombre, no lo has tratado Como es parecida a la máquina Pero está muy bien Es que yo para mí es una conversión Una conversión muy meritoria Para los ordenadores que eran En especial el ASTAN de 64K Yo me parece que Que esta versión La hay para Para el Spectrum 48K Que es prácticamente, es muy parecida a lo único que Que la de Spectrum es En monocromo Y joder, es una Es una conversión que es una maravilla Había otras, lógicamente, mucho más chusqueras Y nada Bueno, de todas maneras Tampoco hace el vídeo como Decir un Gameplay entero Pero vamos Para ver la base Pues se ve bien Y como veis Pues me han matado Porque Me han matado un montón de veces Pues que Esto es humano Y ya está Yo recomendaros mucho Si esta Decís Que si Por ejemplo Os gusta el Ninja Gaiden Digo el Ninja Gaiden El Ninja Spirit Como ando yo Y decís Pues yo quiero una versión Joder Más fiel a la recreativa Y tal Os recomiendo la de Turbo Brax De Zenji Que la tenéis ahí Y tiene un modo de juego Que yo creo que es más fácil Y te dan Te pueden dar ciertos toques Antes de matarte No es como en estas versiones Que te dan un toque y fuera Entonces es mucho más Tienes el modo original Y el modo Y ese modo que te dan 4 o 5 toques Entonces el juego Es más asequible Aquí vemos Yo me acuerdo de Por ejemplo Estaba jugando la de Turbo Brax Enjin Salen una especie de lobos Aquí Y aquí Pues no salen Lógicamente Pues Estas versiones de 8bis Pues se las han tenido que recortar Además con su musiquilla Y tal Joder Está muy Muy bien Yo para mí Un imprescindible De la máquina Si Porque es verdad Que aunque había muchos juegos Aunque había muchos juegos Propios O sea Creaciones Propias Todo el mundo Queríamos jugar A A La Todo el mundo Queríamos jugar A lo que es A la máquina A las máquinas recreativas O sea Tú a lo que Tú veías En el salón recreativo O en el bar Donde Tu padre Se iba a tomar el vermugo En el bar Donde tú te ibas a tomar algo Tú lo querías jugar Tú lo querías jugar en casa Y había experiencias Que daban el pego Y es tan especial A mí Pues da bastante Da bastante El pego Lógicamente No es No puede llegar A la máquina original Pero Vamos Es una conversión Que cumple bastante Y dignamente Y lo que mantiene Es el espíritu del juego Hemos visto Hombre Esto Dios lo que hacía Cuando me lo pasaba Pues si Coges el hilo bien A A lo que es Para que no te quiten Los power ups Es un paseo Sinceramente No No planteaba Pero claro También Hay que cogerle Estos juegos Pues Yo por lo que he ido A hablar otra gente Pues En el momento En el que Pierdes los power ups Claro Es como todo Ahora mismo Pues Pues Tienes el El Tienes O sea Tienes el poder De De Devastador Pero en cuanto Como te Fulminen El Cuando Te Fulminen Y pierdas Todo el poder Ese Pues Mira lo que Me ha pasado Antes Que Es que Me han Fusilado Prácticamente Aquí Yo no sé Si aparecían Como unas cometas Fuego O algo Por el estilo Si no recuerdo mal Te da Tres créditos Con Las respectivas Vidas Que tenéis Abajo Yo creo Que es más Que suficiente Para pasarse Todo el Todo el juego Aquí Pues La hemos Pigeado Entonces Ahora Como no Nos hagamos Con Un Ítem Rápido Parece Que Vamos A tener Suerte Yo para Mi Esta es La mejor Arma Porque Además Creo Que Disuelve Lo que Son Los Disparos Y Demás Y Las Estrellas Antes De Que Te Toque De 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 Pues, me pone ahí, yo creo que me pone la, vaya. Me da a mí que nuestra partida va a acabar ahí. Yo, ha parpadeado la estrella porque yo creo que cuando, te da como una pequeña pista para eliminar al enemigo final. Vamos a ver si me dan power up. A ver si tenemos suerte. Pero me da a mí que cuando me le pasaba yo, cuando era crío, ni cambiaba la arma ni nada. Si no, recuerdo mal. Ah, a tomar por saco. Cago en la puta de oros. Vamos a ver. Vale, un power up de invencibilidad. No, 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 no. No hay manera, ¿eh? El último crédito. Ya he comentado antes que da bastantes créditos. Yo creo que sí, que cogiendo un poquitín de práctica, se puede llegar a pasar. Bueno, vamos a ver. 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 Nada Lo he hecho mal Porque tenía que haber saltado Y haber seguido disparando A ver Cago en la puñeta Pero vamos Que gráficamente Yo creo que es una Es una maravilla Vamos Vemos ahí sus fondos Y demás Y aquí lo más importante Pues lo que hemos hablado Era tener la La experiencia Lo más cercano De la experiencia De la recreativa en casa Yo creo que esta conversión Lo cumple Lo cumple bastante Vamos a ver Si tenemos suerte Ahora Vamos a intentarlo Vale, el salto Y hemos hecho ahí Totalmente a la risa Y me da a mi Que no vamos a ver Mucho más del juego Pero bueno Aunque Lo que es la La base Y lo que es Un poquito el gameplay Pues se ha visto Y ya Pues lo demás Pues ya sabéis Que os va a tocar Descubrirlo a vosotros De Ninja Spirit Pues que en cual Bueno Iba a decir En cualquier versión Hombre Yo diría Lógicamente La versión mejor Es la de Mame Y luego La mejor conversión Pues es la de La de Que esa conversión Esa conversión Es totalmente Fiel A la máquina Recreativa Con ese modo Especial Que nos comentaba Antes Con ese modo Especial Que nos va a dar Un poco De cancha Nada En cuanto saltas Ahí Tenía que haber Disparado Joder Que cabezón soy Bueno Pues última oportunidad Última oportunidad Nos lo va a dar Rápido Me parece Sí Y no vamos a demorar Más El El final De este vídeo Vamos a ver Si Nos hacemos Con este Con este Ninja Espíritu Nada Lo he hecho mal Menuda Menuda chorra Porque yo creía Que iba a bajar Para abajo Que me iba Y que iba a morir Pues nada Vamos a prologar Un poquito más El vídeo Vamos a ir A la siguiente fase Primera Segunda A la cuarta Me parece Y vamos a ver Que nos depara Que bastante Desde hace mucho tiempo Que no juego Bastante que Bastante que estoy llegando Y nada Y decirlo de Lo del tema De las musiquillas Que es digno de mención Que en cada Que en cada nivel Parece que tenemos Una música diferente Esto parece Que es dentro De un templo O algo Para el estilo Pues vemos Que antes Nos ha pedido Seleccionar La estrella Y hemos seguido Con el otro A lo mejor Con la estrella Le hubiéramos dado Dos toques Y hubiera muerto Vete tú a saber Pero con Con el otro arma Por si Le podría matar Yo es que en este juego Cuando he hecho alguna portilla Por ahí Y tal Siempre me ha gustado más La espada Es más Digamos Más chula Pero Eh ¿Qué ha pasado? Parece que andan al revés Uh Yo de esto No me acuerdo Qué Qué misterio Es este Un 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 Oh, oh. No nos queda nada. Pues me da microenemigo final. Ah, las dos piedras estas. Ah, las dos piedras. Anda la hostia. Y me da a mí. Que había que dispararles en esos cuatro cachos que tienen. Me cago en mi. Esta. Yo no sé si habrá que dispararles en él. Ok. Hostia, que sí me queda ahí. Claro, al tener la velocidad tan baja. No tan baja, sino que los juegos van como van. Pues eso lo hemos comentado en alguna vez en los vídeos de... En los vídeos que a veces era una ventaja. Y en este juego pues está siendo una ventaja. Vale, ese está destruido. Se supone que queda ese. Ahora se tendría que mover ese. Ese para arriba. Y ese para la derecha. Y la cagué. Casi la tenía. Y la cagué. Cagada en directo, señores. Yo... Nada. Acabar este vídeo. Comentadme a ver qué tal os ha parecido esta conversión de Niña de Spirit. Si os ha parecido una fullería. Si os parece que sea de acuerdo a la original. Y si alguno de los que estáis por aquí... Ha jugado y se ha pasado la máquina original. Me gustaría saber qué diferencias veis de falta de enemigos, falta de fases o demás. Con esta versión de Assassin's Creed PC. Porque yo le estoy dando a la de PC Engine algo. Y lógicamente... Yo no sé si la de PC Engine llegó hasta la segunda fase. Y hombre, sí que hay diferencias de enemigos. Como por ejemplo la primera fase. Los enemigos de su terreno no salen, etc. Hay cosillas que faltan. Pero... Comentadme. Comentadme a ver qué os ha parecido esta versión. Y si... Y qué diferencias le veis con la máquina recreativa. Así que nada. Dentro de un rato nos vemos con el siguiente juego. Adiós. Hola a todos, microjugones. ¿Qué tal, hombre? Bienvenidos, bienvenidos. Una vez más aquí al programa. Y felicísimas fiestas a todos. Felicísimas fiestas a todos. No es un juego... Pues navideño. Pero ahí lo veis. The Legend of Billy the Kid. La leyenda de Billy el niño. The Ocean y Level 9. Un juego de 1991. Clandestino como pocos. Seguro que alguno lo recordaréis. Pues... De verlo anunciado en las primeras páginas de Micromanía. No la contrapuesta. Según habría es la Micromanía de segunda época. Pues... Allí lo anunciaron unos cuantos meses. Venea junto con otros juegos. Y... Hay que decir que Level 9. Level 9, como lo queráis llamar. Pues... Es una desarrolladora... Que de verdad, mira. Tirando de chuleta. Tiene juegos como... Muy clandestinos todos. Como Nome Ranger. English Bug. Year Wheels of Darkness. Knight Orc. Lancelot. Bueno, este... Este Billy the Kid. Skid Boss. Time and Magic. Y el Champion of the Rug. R-A-J. De todos estos, solo conozco el Champions of the Rug. Y ni siquiera lo he jugado. Con lo cual, os podéis hacer una... Una idea. Billy el Niño. Para Mega 500. Bueno... Bueno... Está para Mega 500, pero también está... Creo que debe de estar para Atari ST. Si no me equivoco. Y en PC seguro que está. De todas maneras, os lo voy a confirmar ahora. Tirando también de chuletilla Forever. A ver si lo puedo ver. Pues... Va a ser que no os lo voy a confirmar. Sí, Atari ST. Vale, vale. Atari ST. Y también ya digo que está para PC. Vale. Bueno, la leyenda de Billy el Niño. Un juego inspirado en el mítico personaje que es el del oeste americano, el condado de Lincoln. Y altamente, altamente inspirado en esas dos películas llamadas Arma Joven y Arma Joven 2, Intrépidos Forajidos. Y veréis por qué. Si habéis visto las películas, pues os daréis cuenta que la intro del juego, que dura mucho, es un juego que ocupa tres disquetes. Ahí es nada. La intro se parece muy mucho al devenir o al empezar de... Sobre todo a primera película, ¿no? Películas potentísimas que a mí me gustan mucho. Son de mis favoritas de todos los tiempos. Y posiblemente mi favorita dentro del género del western. Ahí vemos a nuestro protagonista, Billy el Niño. Un juego que luce unos gráficos increíbles. Pero a lo que vamos. Películas que yo en su día y durante muchísimos años, hasta hace bien poco, pensé que eran unas películas típicas del oeste de pegar tiros, basadas en un personaje, en este caso Billy el Niño, que... Pero vamos, sin más. La típica película de meter tiros es basada en un personaje histórico, pero sin ningún trasfondo histórico. Craso, error. Craso, error. Tanto su primera como la segunda parte, que es la continuación, relatan paso por paso todo lo que aconteció, pues, si no me equivoco, creo que a principísimos del siglo XIX en el condado de Lincoln. Condado de Lincoln, exactamente en el estado de Nuevo México. Ahí, pues, relata toda la guerra que hubo entre... Creo que eran los... Marfie se llamaba el tío y el que ostentaba la tienda y... El otro ya no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si lo veremos aquí en la... Marfie Dolan, exactamente. Pues, lo que resulta es que, bueno, Billy el hombre este llega desde el Reino Unido a instalarse ahí en Nuevo México, pero ya está el amigo Marfie ahí dando por el juego. Vemos ahí también, entra en juego otro personaje histórico grande, como es Paz Harret. Este hombre que llega nuevo, pues, se dedica a recoger a todos, la gente, pues, un poco que anda descarriada por ahí, entre ellos este pequeño delincuente llamado Billy. Y, bueno, hasta que en una trifulca ahí lo típico de tierras, negocios y demás, pues, lo vais a ver en la intro, que ya digo, dura bastante, pues, se lo cargan, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se desencadena... Vemos ahí a los tres personajes... Se desencadena lo que se ha dado a conocer como la guerra del condado de Lincoln. Lincoln lo podéis buscar en el mapa en Google Maps. Es una pequeñísima localidad de Nuevo México, muy cerca, por cierto, de... Si me saldrá ahora, de donde encontraron el OVNI este y lo llevaron a la área 51... Se me ha olvidado el nombre, vale, pero bueno, vosotros entendéis... Donde encontraron el primer OVNI se dice que lo llevaron a la área 51, ¿no? Pues, por ahí cerca está el condado de Lincoln, cerca de Amarillo, cerca de localidades míticas que se dan por aquel entonces. Bueno, vamos a presenciar ahora lo que, ya lo adelanto, lo que va a ser el asesinato de nuestro jefe. Pero vamos a hablar un poco del juego, del juego en serio. Resulta ser que Billy the Keith posiblemente... No voy a decir el primero porque sé que existe un juego en NES que sí que a lo mejor se podría considerar ambos, pero este posiblemente sea el segundo, por lo menos que yo tenga constancia. Eh, vale, esto no lo he investigado, pero que yo conozca por lo menos el segundo Sam Boss de tipo oesteamericano. Porque Billy the Keith nos va a permitir, pues, movernos por un mapa amplio donde tendremos varias ciudades de Nuevo México. Podremos entrar en ellas, en ellas nos moveremos con scroll lateral y dentro de ellas podremos también, a su vez, acceder a diferentes edificios y demás. ¿Veis que el juego, luznos, grafiquísimos e impresionantes? Tiene un problema el juego... Eh... no vamos a ver mucho, simplemente era mostraros la intro y un poco de gameplay. Tiene un problema el juego que es el siguiente, por lo menos en su época, porque yo no lo volví a tocar hasta ahora mismo. Yo la versión que tuve, eh... saltaban unas claves por en medio del juego que eran random completamente. Te podían salir al principio, te podían salir después de una hora o dos del juego. O sea, más o menos, como ya sabéis, cuando le venía en gana. Entonces, esas claves consistían en identificar una serie de armas. Yo no sabía que tenía una escopeta o un revólver o lo que fuera y tú tenías que decir de qué arma se trataba exactamente. Para eso necesitaba las instrucciones y yo nunca jamás lo conseguí craqueado para saltarse eso. Yo este no lo sé si está craqueado porque viene con el tema de los piratucios, pero también venía... También venía el que tenía yo. Queremos jugar... Sí, hombre, queremos jugar. Queremos jugar como Billy el niño, Pat Garrett o dos jugadores. Vamos a ser Billy el niño, como no. No poner más. Billy el niño debe de intentar darle por culo a los hombres de Marfidola. Robar bancos, robar sus vacas, hablar con la gente para pedir información y, bueno, por ahí un poco por encima de la ley, ¿no? Como veis, ya nos adelanta el juego que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Y una de esas cosas es precisamente hablar con gente para pedir información al más culo estilo de cualquier RPG. Este es un RPG, ¿este es un RPG? No, yo lo catalogaría casi como... Hacía una aventurilla. Aquí tenemos el mapa, ¿veis lo que os digo? Si venimos aquí... Ojo que este no es el mapa entero, ¿eh? El mapa tiene su historia. Mirad que tiene varias ciudades fuertes. Vemos el tren, también podemos atracar el tren. Vemos aquí más ciudades. Más fuertes. Cubre un amplio mapa. Pero eso no acaba ahí, sino que tenemos aquí más ranchos y más historias y vamos avanzando hacia abajo. Vemos el desierto, vemos las montañas, vemos más pueblos. Vamos, el juego es una auténtica pasada. Aquí yo no sé si llegó a ser comentado siquiera. Yo diría que no, que no llegó ni a ser comentado. Vamos a ver si pinchamos encima de uno de estos sitios que nos dice que es, por ejemplo, White Coast. Me veis que salen aquí varias poblaciones. Esto se adelanta Santa Fe, mítico ferrocarril de Santa Fe. Vamos a ver el fuerte que nos dice que es. For Stanton. También si habéis visto las películas de Intrépidos de Arma Joven, Young Guns, esto no nos dice que es. No sé si es que no nos lo dice porque no podemos ir aún. Roswell, exactamente. Roswell es donde hallaron el OVNI. Ah, bueno, igual esto forma parte de Lincoln. Aquí está Lincoln. Vamos a ir a Lincoln. A ver si nos deja. Ahí está cargándose. Parece que se va a dirigir allí. Pero nada, vamos a ver un poco de gameplay porque tampoco yo sé muy bien lo que hay que hacer en el juego. Porque ya digo, no lo pude jugar en profundidad en su día. Aunque lo mismo te saltaban aquí las claves como te podían saltar cuando llevas una hora o dos de juego. Es un juego lógicamente largo. No sé si existen gameplays. Tendría que mirarlo por YouTube grabados de este juego. A ver si... Veis ahí, tiene unos gráficos impresionantes. Además, luce unos sprites enormemente grandes. Veis el caballo que está perfectamente animado. Lo que sí que adolece el juego es de que es muy lento. Es un juego... Veis que los movimientos son torpes de nuestro personaje. Son lentos. Bueno, aquí por ejemplo vamos a intentar acceder al salón. Si nos deja mayormente. Ahí veis como carga. Tres disquetes, eh. Que no es... Bala. Y es una cantidad de disquetes bastante alta para tratarse de un juego de 16 bits. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Monkey Island, el primer Monkey Island, ocupa cuatro discos. Hay que decir, esto ocupa un disquete menos. Bueno, y veis ahí perfectamente detallado todo el salón y toda la historia. A ver si podemos hablar con alguien. Parece que va el solo hasta ahí. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de estos. Ahí nos sale el menú. Dejar la ciudad o no hacer nada. No hacer nada. No parece que podamos hacer nada aquí. Vale. Bueno, vamos a ver más localizaciones. Por ejemplo, de Lincoln. Que es donde realmente... Bueno, estalló toda guerra. No, ya digo nada. Se da a conocer como la guerra del condado de Lincoln. Tenéis por ahí cantidad de información. A mí me entró la fiebre a raíz del tema de cuando salió el Red Dead. Un juego que me encantó muchísimo. El Red Dead Redemption. Y entonces a partir de ahí pues vi de repente tiros. Joder. Empezamos bien. Pues... Igual fue mala idea venir a Lincoln. Porque en Lincoln es efectivamente donde está la tienda de Murphy. Y no sé si nos coserán a tiros. Ya nada más empezar. Pero bueno, que sepáis que podéis andar por las ciudades. Podéis andar para atrás, para adelante. Entrar en muchos edificios. Vamos a ver si cargo. Y a ver qué pasa. Sin duda alguna, un juego clandestino donde los haya, que pasó muy de refinón. Ya digo, creo que en la Micromanía sí que se anunciaba eso seguro. Yo lo saqué de ahí en su día, en su época. Lo conseguí de verlo anunciado en la Micromanía. Y luego, bueno, a través de los suministradores habituales, ¿no? Pues llega a conseguir el juego. Aquí veis que entramos en una especie de, bueno, de Operation Wolf o como lo queráis llamar. Se está cargando todavía el juego. Claro, el problema es este. Que es más lento. Y claro, eso lastra muchísimo la jugabilidad. Parece que me han matado y ni siquiera me he enterado. Pues... No sé. Montan sobre el caballo, sí. Pero no sé si estamos muertos ya o simplemente nos montan sobre el caballo. Aparecemos en otro lado y nos curan. Ya no lo recuerdo. Han sido muchos años. Estamos hablando del 91. Pues hace ya 13 para 14 años, ¿eh? Billy despierta y ve a su novia, Paulita Maxwell, curándola y las heridas. Qué grande. No podremos ir a Lincoln porque parece que es por donde andan los esbirros de hombres, como dicen en las películas de Vaqueros, ¿eh? Los hombres de Murphy. Y ahí me imagino que igual tendrás que ir al final del juego o algo así. Ya veis que es una aventurilla en toda regla con sus toques de acción. Pero vamos, lo que más destaca de este juego, para empezar, es que trata sobre un personaje como Billy el niño. Tenemos un mapa enorme a nuestra disposición, el cual podemos explorar a nuestro antojo. Véis que podemos ir prácticamente a cualquier sitio sin restricción, ¿no? O sea, ahora vamos a probar si quiero ir a una de estas ciudades de aquí abajo. Vamos a probar a ver si nos deja una mesilla. Esto de aquí, a ver qué es. Mira, el paso. Vamos a ir a oler el paso. Ahí está cargando. ¿Veis que nos deja eso? Ir a cualquier lado. No tenemos restricción alguna. Y es lo que destaca el juego. Gráficos enormes, enormes, muy buenos. Sprays gigantes, pero... Ah, y bueno, libertad absoluta, pero... ¿Qué pasa con todo esto? Que es más lento que el caballete del malo. Ahí veis que llegamos aquí. Pero yo no sé cómo... Bueno, pues, ¿al caballo o qué? Yo lo que no sé es cómo se habla con la gente. No lo recuerdo. Me acuerdo que salen también escenas en las que se ve una vista cenital, jinetes, pasando por los pueblos. A ver, aquí... Eh, hey mister. A friend of mine needs hell. Laura. Picket at Del Paso Hotel. ¿Veis que nos encomiendan misiones? Tal cual si fuera un RPG, tendríamos que ir al Hotel Del Paso y mirar a ver qué le pasa a Laura. Si puedo quitar esto. Prácticamente es una delicia. Y que una pena que esto vaya así de lento. Habría que ver cómo va en PC. Igual si en PC va un poco más fino, depende de la configuración que le pongamos. Yo sé que existe para PC, ¿eh? Porque lo vi. Lo vi y lo llegué a emular hace ya muchísimo tiempo. Bueno, pues aquí tenemos el hotel. El personaje entra él solo, corriendo. Vamos al hotel. Le dice no hacer nada. Bueno, básicamente que le mangaron unos rufianes al caballo, traducido así un poco al vuelo. A ver si se quita el cartelaco este. Vean, vamos a ir a por los rufianes esto. ¿Veis que se mueve lento hasta para escoger las órdenes, eh? Y vamos a ver qué pasa. Sí, es que pasa algo. Grande Billy de Kid, joe. Y el grande Arma Joven y Arma Joven 2. Las lindísimas películas ahí con Emilio Estérez haciendo de Billy el Niño. La segunda, Arma Joven 2, Empepidos Forajidos, con banda sonora de John Bon Jovi, The Place of Glory. Se temón que yo no sé si llegó incluso a llevar el Oscar a la mejor banda sonora en su época. Intrépidos Forajidos que posiblemente caiga por esta época del 91, 90. Por ahí, eh. Por ahí andará algo. Ahora nos lleva otra vez. Joder, es que... Ah, es imposible, es imposible. Porque mirad todo, toda la peña que sale. Sale mogollón de peña ya. Y es... Hombre, yo no he probado... Se puede mover con el ratón esto también, eh. Yo no sé si con el ratón esto irá un poco más fino. Bien recordaréis, en la micromanía salió una pantalla en la que estaban asaltando un banco. Estaban también con el tema de asaltar los trenes y demás. Pero bueno, nada, gente, que de verdad, que lo vamos a dejar aquí porque volvemos a... Volvemos como a empezar, ¿no? No, 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 no se echa aquí a donde está la novia o la exnovia de... 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 De Billy el Niño. Y... Y volvemos a reiniciar. Nada, simplemente es que lo vierais, que supierais que existe, que es uno de esos juegos hiper olvidados, de los que ni Cristo se acuerda hoy en día. Pero ni Cristo. Ni que le echéis aunque sea un ojo porque... Hombre, si no es en esta versión amiga, a lo mejor en la de PC igual va un poco más rapidillo. Igual va un poco más rapidillo. Aunque yo voy a mirar... Yo quería mirar... Si... Si moviéndolo con el ratón esto va un poco... Un poco más fino o no. No me di yo cuenta en estos dos tiroteos que hubo. De mirar a ver... ¿Veis que los pueblos unos son más grandes que otros? Me imagino que en esa... Arriba a la izquierda, en eso que trae system, que se podrá guardar la partida. Me lo imagino. O lo mismo te tira... Te tira al Warblings. ¿Veis que encima los pueblos, según entras, que cambian completamente? Que no son todos iguales. Esto ya lo tenían contemplado en esa época. Es una pasada. Es una auténtica pasada. Yo no sé si son una calle principal o también hay otras calles. Voy a intentar ir. Aquí va. Pues está cargando, ¿eh? No sé para qué, pero está cargando. Pues efectivamente, los pueblos son bastante grandes. Tienen calles arriba o abajo. Bueno, en este gráfico, ahí veis, New Sofis, o Key Corral. Mítico tiroteo de Key Corral que no fue aquí. No fue aquí, eso fue en Arizona, aquí estamos en Nuevo México. Son unos estables. Yo no sé qué pasará. Vamos a meternos, a intentar meternos en los estables. Está colgando en el Salón de Santa Fe. ¿Por qué no voy allí? A ver, vamos a comer. Vale, vamos a ir a Santa Fe. Sí, hombre, que sí. Ya sé que está en el Salón de Santa Fe, ahí colgado. Es la que se mueve un poco más rápido el spray, porque, claro, lógicamente no hay nada en pantalla. ¿Qué pasa si entramos aquí? Ah, pues mira, podemos ver un poco el periódico, ¿no? Don Anambach, Robert Devang y Messia. Enterarnos de las noticias que van pasando. Hay que decir que, según se ve ahí Billy, el niño, si pones una foto del original, del de verdad, se parece mucho, ¿eh? Este gráfico. Se parece muchísimo. A ver, vamos a dejar la cita y vamos a intentar ir al Salón de Santa Fe a ver qué pasa. Joder, ahora que me molaba que saliera... Que saliera... Santa Fe creo que era eso. Que saliera un tiroteo para ver si conseguía manejar con el ratón. Y esto iba más fino porque si no es imposible. Ya veis que se mueve aquello que da puta vergüenza. Y es una pena que esa lentitud lastre lo que puede ser un juego espectacular. Porque ya lo veis que lo tiene todo para triunfar. Una buena historia basada en un personaje histórico, unos gráficos tremendos, una libertad total. De exploración con diferentes ciudades, fuertes, indios que he visto. No sé si visteis por ahí alguna tienda de los indios en mitad del mapa que se veía. Montañas, desierto, lo tiene absolutamente todo, todo para triunfar. Vamos a ver si encontramos el Salón. El juego tiene pinta de ser larguísimo. Tengo que mirar a ver si existe algún non-play de este juego. Joder, estoy en el banco. Es ahí que también están ambientados gente paseando por la ciudad. Además unos sprays perfectamente definidos de puta madre. Un juego igual quizá muy ambicioso para tratarse del año 91. Pues pudiera ser debido a la magnitud del mismo. A ver si puedo hablar con este paisanete. Hola, forestero. Mover, grid, hablar. Os ofrecer pasta y la origen. Los reguladores. Están cerca de Santa Fe. Vamos a moverse, vamos a entrar al Salón. Hombre, no hubiese sobrado la animación de abrir las puertas. Pero no le vamos a pedir tanto porque ya se esforzaron bastante en dibujar los gráficos de las ciudades y demás. Vamos, aquí ya el Salón. ¿Veis que cambia también el Salón? Oye, pues lo mismo esto se puede jugar. Partidas de póker. ¿Qué pasa si no hay un pavo? Ponemos 50. Está cargando algo, yo no sé si habrá tiros o que cojo ahí, ahí como sirve el chupito. O sea, te arroñito. Sí puedo hablar con esta gente. ¿Quieres jugar? A ver, vamos a probar a jugar. Lo mismo esta tiene minijuegos, eh. Fijaros los años que pasaron hasta que nos llegó el genial Red Redemption. Y casi todo estaba ya implementado aquí. Hombre, de aquella forma y de según la tecnología lo permitía en la época. Lógicamente siempre que hablamos de estos sistemas. Pero, eh, ¿qué quiero decir? Ahí está. Efectivamente. Tiene minijuegos de póker. Puedes asaltar bancos, el tren, el antiroteos. Moverte libremente por el mapa. Hacer favores a la gente con el RPG. Puedes hacer de todo. Bueno, sin más, nosotros lo vamos a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Pero no será el único vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, microjugones. Adiós. Buenas a todos. De nuevo, eh. Soy Brácula otra vez. Y hoy estoy con un clasicazo de Amsterdam. Estoy con un clasicazo del Almirante Grand Speed. Este juego formaba parte del pack inicial de Amsock que venía con los Astros de PC. Amsock fue una empresa creada por Alan Sugar para dar soporte a los Astros. Para que no vinieran pelados. Y vinieran por lo menos con un paquete de software en el cual tú, pues, en un principio puedas hacer algo con el ordenador. Porque si no te venía con nada, menudo palo. Y nada, comentar que el que quiera extender más este tema de Amsock y Astros, pues, tiene el Fanboy Podcast. En el cual David Caldez, Bizarma y yo, pues, hablamos del Astros de PC más extendidamente. Y nada, pues, vamos a empezar. Este juego es un juego de estrategia muy básico. O sea, es un juego de estrategia muy básico, muy sencillote. Pero que, bueno, lo que hemos comentado. En ese paquete de Amsock, pues, venían varios juegos que cubrían varias áreas. Pues, digamos, este juego, pues, cubría el que le gustaba un poco la estrategia. Había Matamarcianos. Había Comecocos, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, aquí es un juego de estrategia con un barco. Llevamos el barco, como nos explica aquí, el Almirante Gunspeed. Que era un barco que estuvo haciendo rondas en la Segunda Guerra Mundial. En el océano... No sé si se lo pondrá por aquí. En el océano Atlántico. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, básicamente, es hacer rondas. O sea, hacer vigilancias. E interceptar a los barcos que nos encontremos. Vamos a ello. Aquí te explica un poco la historieta. Yo este juego no sé si estará programando básico. Yo creo que, presumiblemente, sí. No sé si apretando un break saliremos directamente al listado. Pero, vamos. Que con facilidad que sí. Bueno, vamos a ponerlo. Aquí vemos el mapa general. Y vamos a ver los puntos. Pues, son barcos. Pues, vamos a interceptar un barco que ver el sur. Buscando. Ahí. Hemos encontrado uno. Aquí vemos las... Y hemos encontrado, cuando se oyen esos disparos, es que es un buque de guerra. O sea, que hay que tener cuidado. Porque si no se oyen disparos, puede ser un mercante o un barco de pasajeros. Y es más sencillo acabar con él. Pero este nos va a costar. A ver. El objetivo está al norte. Pues, vamos al norte. Como he dicho... A ver si nos dura el gameplay. Pues, poco. Norte este. Norte este. Este. Hay que irle buscando con las teclas de direct... De... Numéricas. ¡Buf! Lo tenemos ahí. Y le hemos hundido. Y volvemos otra vez al mapa. Como he dicho, son juegos muy, muy, muy sencillitos. Muy sencillitos. Otro barco. Este yo creo que nos va a dar más... No, pues es otro... Ahí le estamos tirando salvas. Podemos tirar torpedos. Y nos han hundido. En el nivel más fácil. Aquí con la coñita que te pone que... El Gran Speed ha sido hundido, pero... Con toda la atribulación, sin embargo, has sobrevivido en un bote. Te sugiero que pongas rumbo a Sudamérica antes de que se entere el Führer. Y te dé por el culo, señores. Así que nada. Vamos a volver a jugar. Otra vez sobre inicia. Y el juego básicamente es eso. Luego, no sé si matas determinado número de enemigos o encuentras... O encuentras... Eso ya sí que no me acuerdo. Y no sé cómo es. Que encontrabas un barco nodril y te arreglaba. Y te... Te arreglaba y te reabastecía de armamento. Armamento. Pero yo no sé si tienes que matar a unos cuantos. O ese barco lo encuentras porque sí o no. No lo sé ni de la época. Y en las instrucciones, sinceramente, no viene mucho más. Aquí hemos encontrado uno. Vemos el humillo. Y yo creo que le vamos a dar un poco más de caña. Subimos la velocidad. Entonces, pues, vemos un marcador, pues, muy básico. Y, pues, lo que es. Pero bueno. En su tiempo, pues, cumplea. Resultante, he tenido hechas unas partidejas y poco más. Ahí vemos el barco de fondo. Yo no sé si será amigo. No amigo, sino si será un barco de guerra o no. Ahora cuando nos acerquemos, veremos a ver. Los torpedos. Si le das con el torpedos los torpedos directamente, el barco se hunde. Pero, claro, tienes que estar muy cerca. Entonces, como antes. Cuanto más te acerques, más te dispara. Este barco es de guerra. Ahí vemos que hemos tirado los torpedos. Y nos está poniendo las pilas. Lanzamos alba, lanzamos alba. Y le hemos destruido. Ahí vemos que la costa de África. Hay uno. Vamos a ver. Suroeste. Parece un remolcador. Oeste. Suroeste. Nada. Estamos muy lejos para lanzarle los torpedos. Y las albas, pues no le dan. Que las albas, si veis, son asteriscos. O sea que... Que lo que hemos comentado. Eran juegos sencillos, pero que bueno. Por eso echabas tu vicio. Joder, lo que se mueve este. Echabas tu vicio. Y este juego lo que cubría era un tarjeta de gente que los matamacianos a lo mejor no le gustaban. Y buscaba otras experiencias con el ordenador. Estaba muy bien porque era una especie como de... Estos juegos eran una especie como de tarjeta de presentación diciendo, pues mira, hay varios tipos de juegos. No está el típico, pues yo que sé, pues mata marcianos o come cocos. Vamos a lanzar los nuestros. No. Suroeste. Nada. Norte. Este. Este. Oeste. Este. Joder, cómo se mueve. Joder, cómo se mueve. Mira, si hubiera estado ahí, el... Vamos a bajar la velocidad. Vamos a bajar la velocidad. Es increíble que un barco haga esos giros en... Tan rápido. Ahí le tenemos enfocado. No le podemos dar. Un dedo. 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 Bueno, vamos a aumentar un poco más la velocidad final. A diez nudos. Y me parece que había uno ahí. Sí. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Sureste. Un barquito pequeñito. Un tiro. Hay uno ahí, en el norte. Vamos a ver. Tengo uno al lado. Vamos a ver. Ahí entramos en contacto. Este nos va a dar guerra. Este nos va a dar guerra. Vamos a ver. Y se mueve un montón. Buff. Es posible. Un tiro. Y básicamente es esto. Es ir hundiendo barcos. Hundiendo barcos. Fin de juego. Enhorabuena. Has tenido un sitio en tu misión. El Fuller está muy agradecido. Te ha propuesto para el almirante. Bueno, aquí daremos a concluir el vídeo. Yo no sé si esto es. Pues porque. El vídeo tenía que acabar. Ya. O sea. Bueno. Lógicamente el vídeo tenía que acabar ya. Pero yo no sé si es. Porque el juego. Ya tiene una duración de tiempo. Etcétera. Luego hay varios niveles de dificultad. Claro. La dificultad va aumentando. Lógicamente estos juegos. Pues no tenían final. Y era lo que era. Era para echarse un ratillo. Y poco más. Así que nada. Espero que. Espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo se lo quiero dedicar. A Compi. Y al amigo Bizarma. Que sé que le encanta este juego. Este vídeo te lo dedico a ti. Marcos. Y nada. Que podéis poner en los comentarios. Que os ha parecido. Y si no queréis palmar. Pues nada. Así que nada. Un saludo. Y ahora nos vamos a viajar al mundo de Aladdín en Super Nintendo. Mi consola de 16 bits. De la NES me paso a la Super Nintendo. Y la Super Nintendo a su vez convive con el Commodore Amiga. Durante la época de los años 90. No es un juego tampoco navideño. Pero sí con sabor a Navidad. ¿Y por qué con sabor a Navidad? Porque este juego salió por las Navidades. Y bueno. Acompañando a la película de Aladdín. Y todo este rollo de Disney. Y se lo compró un colega. Y esto pasó una anécdota muy buena. Recuerdo que se lo debió de comprar. Como yo no sé. Imaginaros que fuera hoy. Y al día siguiente por la mañana. Tal cual lo digo. Pero por la mañana temprano. Como a las 10 de la mañana. Diez y pico. Me pica en casa. Y me trae el juego que se lo había terminado. Oh my god. Oh my god. Un pastizal de cartucho. No me acuerdo ahora exactamente. Cuánto valían los cartuchos de Super Nintendo. Solo me acuerdo de lo que pagué por el Tezmo NBA. Que ese sí que me acuerdo. Que fueron como 13 o 14 mil pelas de la época. Pero un cartucho normal y corriente. No recuerdo cuánto valía. Pero seguro que 7 mil o 8 mil pelas. Por decir algo. Con la gorra. Entonces. Claro. Decía. Joder. Es que. Me lo regalaron ayer. Y ya me lo fumigué. Toma. Para ti. A fumigarte. Y efectivamente. Es. Es un juego. Eh. Que es. Eh. Altamente fácil. Yo ahora llevo muchísimo tiempo sin jugar a él. Pero. Eh. Vamos a ver que sale. Sabéis que hubo dos juegos de. De. Vamos a ver si tengo bien puestos los controles. Que no me cuele. No sé. No sé qué. Así que los tengo que editar. Vamos a ponerlos así. Y este voy a poner que sea. Voy a poner que sea. Vale. Star. Y el Selez. No. Vamos a poner esto. Vale. Perfecto. Sabéis que hubo dos juegos de Aladín. Decía. Eh. Uno. Este de Kazcon. Para Super Nintendo. Y. Y el otro. Que. 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 Por. Biri. Para Mega Drive. Que. Tenía unos gráficos. Con unos sprays bastante más grandes. Unas animaciones muchísimo mejores que este juego. Pero el de Kazcon. Vamos a ir jugando la partida acá. El de Kazcon es un juego muy bueno. Tiene un colorido muy brutal. Vamos a ver. Los movimientos. Vale. Este es salto y como el otro tiro. Bueno. Se trata de ir avanzando. Es un plataformas. Sin más. Ya digo que es muy 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 fácil. Tiene movimientos cual Prince of Persia. Como podéis. Opa. Es así llegamos ahí arriba. Se trata también un poco de ir cogiendo. Todos estos. Vamos. Vamos arriba. Seguro que hay cosas para rapiñera. Efectivamente. Una vida. Ay. Esto, si no recuerdo mal, algo hacía sepillado. Si hubiese pillado el escarabajo ese, me acuerdo, pero algo debía de dar, yo no sé, si un bonus o... Ah, tengo ya cero manzanas, cero manzanacas. Pero pasamos la primera fase. Pues nada, simplemente se trata de ir avanzando, como veis, a través de las diferentes fases. Creo que luego, entre fase y fase, no entre estas subfases, creo que hay como una máquina tragaperras en la que podemos sacar vidas y cosas así que hace todavía más fácil el juego. Por si no era suficientemente fácil, pues se nos hace muchísimo más fácil. Sí, ahí el pan que nos da energía. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de jugar a este juego en su día, lo conocéis. ¿Qué os parece si pudisteis jugar al de Mega Drive comparado con el de Mega Drive? Yo creo que aquí Kazcon que hizo un buen trabajo. Sinceramente lo creo, hay que se cabrea el tío, sinceramente lo creo porque posiblemente tenga sprays más grandes y mejores animaciones que es el de Mega Drive, pero este roza un nivel muy potente también en gráficos. Y, epa, hay que coger el pollaje ese. Ahí está, nos rellena toda la energía. A ver que no nos toque los huevos. Ahí está, ya sabía que se podía hacer algo de esto. Todavía me acuerdo de cosas, pero bueno, no de mucho. Tiene fases muy variadas, eso sí. Es un juego con fases muy, muy, pero que muy variadas. Vamos a rapiñear estos. Porque esto ya digo que nos vale luego para... Bueno, y al final perdemos la vida. Y visteis que ahí había otra vida más para coger, que es el juego así sin tocarlo, sin configurar nada, es completamente accesible. Claro, lo malo es que te vuelve a echar hacia atrás. El monete, que no me acuerdo si vale para algo, simplemente está de adorno tocando los huevos. Si os digo la verdad, no lo recuerdo. Vamos a avanzar un poco más, pero sin más, un gameplay para que veáis. Mítica película, la de Disney. Son películas que ahora, comparado con las que salen hoy en día de animación, que suelen ser como de animación, pero ya casi más para adultos, si os dais cuenta, estas películas, pues siguen teniendo... Joder, ese componente un poco infantiloide que caracteriza, bueno, a esta, al Rey León, a... Joder, me están masacrando los... Me están masacrando los arqueros, eh. Voy tan bien, es verdad que voy un poco a lo loco. Joder, ya caí. Lo bueno es que no vuelven a salir. Una vez que te los cargas, ya tengo otra vida. Ahí veis que... Es cuestión de manejar un poco, eh, pero... Y además, es más, si no recuerdo mal, tiene incluso hasta continúes. Y no debes de empezar desde la primera fase, eh. No sé si tendría... No recuerdo, pero debe de tener passwords. No recuerdo ahora de ver en el menú. Sí que debía de... Ahí tenemos un panecillo. Aquí a dar brincos. Y un bici. Yo no sé por qué hemos perdido el sonido del juego y la banda sonora. Oh. Unos cabroncetes los... Los arqueros, eh. Son unos cabroncetes en toda regla. Grandísimo juego. Tiene una jugabilidad intacta que... Bueno, ahí no había nada. Que a día de hoy podéis jugar perfectamente y no se resiente en nada, eh. No es nada duro. Sigue siendo tan accesible o más que... Que en su época... Uy, ese... Ahí está. Tenía que haber subido más arriba, eh. Como me la jugué ahí pensando que iba a llegar. Y bueno, nada más. No voy a seguir. No voy a seguir jugando más. Pues nada, gente. De verdad que muchísimas gracias por haber estado otra vez en Microjugones. Y nos vemos en el próximo programa. Felices fiestas de nuevo. Adiós.